Añenato Parece que llegó a mi corazón El tipo de mujer que yo quería Yo estaba esperanzado en que algún día Tenía que conseguirme una mujer Con esas cualidades y ese don Y no me falta razón Al pretender, al pretender Tienes que portarte bien Para que seas mi salvación Y no me falta razón Al pretender, al pretender Tienes que portarte bien Para que seas mi salvación Sálvame mami Somos en la vida Dice peregrino Que sin un cariño Camina y camina Somos en la vida No teme de vela No estar acompañado De esa morena Que simboliza mi felicidad Le quisiera demostrar Mi sentimiento eternamente Y a los dos nos favorece Ese modo de pensar Le quisiera demostrar Mi sentimiento eternamente Y a los dos nos favorece Ese modo de pensar ¿Y qué color? ¿Y qué color? No hay cosa más triste Que sentirse solo Porque de ese modo Somos infelices No hay cosa más triste Que sentirse solo Ay, pero porque de ese modo Somos infelices Y sigue ahí Tommy No afloje Para ti Marisela Yo tengo las mejores Intenciones De ser tu compañero Mientras viva Procura darme lo que yo te pida Y seguro que serás correspondida Así me evitarás complicaciones Recuerda que en este mundo Somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera Buscan su nido en refugio Recuerda que en este mundo Ahí somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera Buscan su nido en refugio Refúgiame mami Que sería de mí Si tú me negaras El amor de mi alma Para amarte a ti Que sería de mí Si tú me negaras El amor de mi alma Para amarte a ti Y ahí te lo dejo Para que lo vacile Se me fue Bellaré La mujer que yo adoraba Se fue y me abandonó Me dijo que ella quería Alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes de irse Le dije Tú a mí No iba a volver Ni se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije Así fue que sucedió Y tal como se lo dije Así mismo pasó Ayer me llamó Que todo le salió mal Que la perdonara Que para ella Como yo no había Otro igual Yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Como yo gané Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Pregonando en las esquinas Que a mí tú quieres volver Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Pidiendo desesperada Que yo te lleve al bebé Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Y tal como te lo dije Mami Así mismito te fue Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Vaya negra Se te cayó el cartel Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Y aunque digas Que me quieres De ti no vuelvo a creer Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Por la calle del olvido Tú solita Fuiste a caer Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Y Anacaona me dijo Que tú eras Una mala mujer Así quería verte Yaré Sufiendo y buscándome Yaré 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 Ahora quieres volver Ahora quieres Ahora quieres Pero no se va a poder Pero no se va a poder Yaré Yaré Ahora quieres volver No me busques No me llores No me llames más Yaré 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 Ahora quieres volver Y aunque digas Que me quieres Contigo No he de volver Yaré Yaré Ahora quieres volver Los lágrimas Con tu indiferencia A mi corazón A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien Que me estoy muriendo Por ti Si tú quieres Sé que dejará De latir Lola Ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola 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 Conmigo Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo Vas a acabar Desde que Te estoy tratando Vivo mi vida Sufriendo Desde que Te estoy tratando Vivo mi vida Sufriendo Porque tengo Sentimiento Que allá en el cuerpo Me estoy quedando Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola 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 Conmigo Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo Vas a acabar Cuando te miro Clásica 96 Que tú la espalda Me das Cuando te miro Yo veo Que tú la espalda Me das Y lo haces Porque soy feo La culpa De eso Tiene papá Ave María Lola Conmigo Vas a acabar Lolita Lola Lola Lolita Conmigo Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo Vas a acabar A ti que te gusta mucho Y a mi que me vuelve loco Clásica 96 Y a mi que me vuelve loco Te pusiste liqui liqui Para romperle Mamita El coco Ave María Lola Conmigo Vas a acabar Lolita Lola Lola Lolita Conmigo Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo Vas a acabar Clásica 96 Tu mirada que engaña Es como una telaraña Que envolvió mi corazón Por más que quiero alejarme Solo consigo enredarme En las redes de tu amor Me enredé con tus pestañas Como en una telaraña Que atrapó mi corazón Y aunque mucho sufrí preso Con el néctar de tus besos Endulzaba mi dolor No supiste comprenderme Y mi corazón Sufrío Y aunque fingiste Quererme Tu cariño Me engañó Pero pude darme Maña Y rompí la telaraña Que tu mirada Tejió Y encontró Y encontró Mi mente loca En los besos De otra boca El consuelo A mi dolor No supiste No supiste comprenderme Y mi corazón Sufrío Y aunque fingiste Y aunque fingiste Quererme Tu cariño Me engañó Pero pude darme Maña Y rompí la telaraña Que tu mirada Tejió Y encontró Mi mente loca En los besos De otra boca El consuelo A mi dolor El consuelo A mi dolor Monta mi caballito Pero que monta Lo que mansito Oye Monta mi caballito Monta lo que mansito El burro de mi papá Tiene orejas de gigante Cuando dice voy pa'lante No hay quien lo meta en reversa No es lo mismo Como el paso fino Es que un burro maleducado Que el trotar de ese mal rayo El burro de mi papá Pero que monta mi caballito Oye Oye Monta lo que mansito Monta mi caballito Monta lo que mansito Dentro del burro a la batata Pero no se la comió Entonces llegaste tú Lo agarraste por la pata No es lo mismo Mi caballo Es que un burro maleducado Porque es el burro mal rayo El burro de mi papá Pero que monta mi caballito Oye Montalo Montalo Que mansito Monta mi caballito Pero que montalo Que mansito Pero que montalo Que mansito Monta mi caballito Monta mi caballito Tiene un paso muy marcado Y sabrosito Monta mi caballito Este caballo que yo tengo Es lo mejorcito Monta mi caballito Pacatá 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 ¡Ay, ay, ay! Ina más ¡Ay, nada más! Ven mi vidita que te quiero mirar Esos ojitos color verde mar Eres la luz de mi ilusión Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese nar Eres la voz de mi corazón ¡Ay, nada más! ¡A gozarte, a risal! Eres tú lo que más quiero Muñequita de mi vida Eres tú la que yo adoro Muñequita consentida Solo tú sabrás lo mío Muñequita de mi vida Viviremos en nuestro nido Muñequita consentida ¡Gózala! Eres tú la que más quiero Muñequita de mi vida Eres tú la que yo adoro Muñequita consentida ¡Ay, ay, ay! ¡Gózala! Cuando salgas de mi casa y me demores por la calle No te preocupes, Juanita Porque tú muy bien lo sabes Que me gusta la parrata Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinda su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es tonto del alma Y solamente yo le presto el corazón por un ratico Todo eso son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre completito Todo eso son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre completito Negra no me se les canto Déjame gozar la vida Negra no me se les canto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Cuando salgo de parranda Muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido Porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre bien conservadita Yo soy buena gente, ¿sabes? Como ya tú me conoces te agradezco Me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte Muy alegre, cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desaire Porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire Porque así tendré que irme nuevamente Nena no me sales tanto Déjame gozar la vida Nena no me sales tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Ay mami No seas tan celosa D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Nega no me se les canto, negame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Lo que pasa es que mi amor es pionico mami De amor no se ha muerto nadie Y yo no seré el primero, de amor no se ha muerto nadie Y yo no seré el primero, por eso es que yo prefiero esta vida de soltero Por eso es que yo prefiero esta vida de soltero Amar es cosa corriente, existe en el mundo entero Amar es cosa corriente, existe en el mundo entero Y aunque se muestre sincero, no me causará la muerte Y aunque se muestre sincero, no me causará la muerte como viene El que piensa que el amor es cosa que da provecho Cuando sienta ya su error, dirá que tengo derecho Cuando sienta ya su error, cuando sienta ya su error, dirá que tengo derecho Mi China No, 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 de amor no se muere nadie Yo lo digo y lo repito caballero, de amor no se muere nadie Que no se muere, que no se muere, que de amor nadie se muere mi China No, 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 de amor no se muere nadie Oigan bien lo que yo digo, que de amor no se muere nadie mi China No, 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 de amor no se muere nadie Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor Voy silbando, voy cantando, el tema popular de una canción Sea guaracha, sea bolero, sea la rumba o el canzón Que me importa, si me gusta, alegrar mi corazón Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor Voy silbando, voy cantando, el tema popular de una canción Cantando la durundanga y las niñitas del chachachá Así me ve, silba pa' mí Así me ve, silba pa' allá Camino todas las noches, cuarenta barrios de la ciudad Así me ve, silba pa' aquí Así me ve, silba pa' allá El tema que está de moda, a mí me gusta para cantar Aquí me ve, silba pa' aquí Aquí me ve, silba pa' allá Aquí me ve, silba pa' allá Aquí me ve, silba pa' aquí Silbando las guarachitas Están de moda por la ciudad Aquí me ve, silba pa' aquí Aquí me ve, silba pa' allá Yo canto rumba y bolero, ritmo de Cuba para bailar Aquí me ve, silba pa' aquí Aquí me ve, silba pa' aquí Y ahora Olivencia en Vallenato Parece que llegó a mi corazón El tipo de mujer que yo quería Yo estaba esperanzado en que algún día Tenía que conseguirme una mujer Con esas cualidades y ese don Y no me falta razón al pretender, al pretender Tienes que portarte bien para que sea mi salvación Y no me falta razón al pretender Y no me falta razón al pretender, al pretender Camina y camina Que sin un cariño Camina y camina Y es de allá Pero ella cree que mi arte musical Me pide dedicarme solo a ella Siento que diariamente me da Siento que diariamente me desvela De pensar Y qué color No hay cosa más triste que sentirse solo Porque de ese modo Porque de ese modo somos infelices No hay cosa más triste que sentirse solo Ay, pero porque de ese modo somos infelices Y sigue ahí, Tommy No aflojes Para ti, Marisela Yo tengo las mejores intenciones De ser tu compañero Mientras viva Procura darme lo que yo te pida Y sé que lo que serás correspondida Así me evitarás complicaciones Recuerda que en este mundo somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera buscan su nido en refugio Recuerda que en este mundo somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera buscan su nido en refugio Refúgiame, mami ¿Qué sería de mí si tú me negaras? El amor de mi alma para amarte a ti ¿Qué sería de mí si tú me negaras? El amor de mi alma para amarte a ti Y ahí te lo dejo Para que lo vacile Se me fue y haré La mujer que yo adoraba se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes de irse le dije Tú a mí vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije Así fue que sucedió Y tal como se lo dije Así mismo pasó Ayer me llamó Que todo le salió mal Que la perdonara Que para ella Como yo no había otro igual Yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Como yo gané Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Pregonando en las esquinas Que a mí tú quieres volver Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Pidiendo desesperada Que yo te lleve al pente Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Y tal como te lo dije mami Así mismito te fue Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Vaya negra Se te cayó el cartel Vaya negra Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Y aunque digas que me quieres De ti no vuelvo a creer Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Por la calle del olvido Tú solita fuiste a caer Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Y Anacaona me dijo Que tú eras una mala mujer Así quería verte y haré Sufriendo y buscándome Ya le, ya le, ahora quieres volver Ya le, ya le, ahora quieres volver Ahora quieres, ahora quieres Pero no se va a poder Pero no se va a poder Ya le, ya le, ahora quieres volver No me busques, no me llores No me llames más Ya le, ya le, ahora quieres volver Y aunque digas que me quieres contigo No he de volver Ya le, ya le, ahora quieres volver Lola, ponte indiferencia A mi corazón A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien que me estoy muriendo por ti Si tú quieres Merece que dejará de latir Lola, ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola, Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Lógica 96 Ave María Lola Lógica 96 Lola Lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro Clásica 96 Lola 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 Conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco Te pusiste liqui-lipi, para romperte mamita el coco Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo yo la vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Clásica 96 Por esta cruz, yo te lo juro, corazón Que mi cariño es puro y cierto, como Dios Que tu silencio es un castigo, para mí Que siempre te ofrecí, un cielo de ternura Pero no puedo soportar esta amargura, que me tortura y me mata sin piedad Por eso vida, yo te pido, por favor Corazón, me digas de una vez, me quieres, sí o no Se te nota en los ojos, corazón Que me estás mintiendo, se te nota en los ojos, corazón Que me estás queriendo, espero de tus labios un te quiero No ves que tu silencio me hace mal Se te nota en los ojos, corazón Que no puedes más Se te nota en los ojos, corazón Que me estás mintiendo, que me estás mintiendo Se te nota en los ojos, corazón Que me estás queriendo, espero de tus labios un te quiero No ves que tu silencio me hace mal Se te nota en los ojos, corazón Que me estás mintiendo, no ves que tu silencio me hace mal Te fuiste dejando mi alma destrozada Dejándome compartida una honda herida Claro que te recuerdo con el alma Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Si piensas volver a ver, vuelve por Dios, te pido Vuelve por Dios, te pido Vuelve por Dios, te pido Vuelve hacia mí Vuelve por Dios, te pido Vuelve hacia mí Te fuiste dejando mi alma destrozada Dejándome con tu partida, una honda herida Claro que te recuerdo con el alma Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Si piensas volver a ver, vuelve por Dios, te pido Vuelve por Dios, te pido Vuelve hacia mí Vuelve hacia mí Vuelve por Dios, te pido Vuelve hacia mí Vuelve por Dios, te pido Vuelve por Dios, te pido Vuelve, despierta mi vida Despierta mi vida Porque quiero que sepas Que mi voz hoy te llama Porque quiero tu amor He venido a cantarte con todo el corazón porque en noches de luna tu amor se me enfuma con una canción Mi vida te pido no olvides lo grande que ya es nuestro amor por eso he venido a cantar de mi cielo con el corazón Mi amor yo te quiero porque solo en ti pienso y todas las noches contigo yo sueño porque eres mi amor Mi vida te pido no olvides lo grande que ya es nuestro amor por eso he venido a cantarte mi cielo con el corazón Mi amor yo te quiero porque solo en ti pienso y todas las noches contigo yo sueño porque eres mi amor no olvides lo grande que eres mi amor Eres tú, la bien amada, la mujer que me engañó Con sus ojos de esperanza y sus labios de traición ¿Cómo has jugado con tantos y otros tantos de guerras? No te importó mi cariño, solamente era uno más Ven amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón, no importa que no me quieras Porque el amor que te tengo, bastará para los dos Ven amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón, no importa que no me quieras Porque el amor que te tengo, bastará para los dos Ven amada, hay cosas que no se venden Préstame tu corazón, no importa que no me quieras Porque el amor que te tengo, bastará para los dos No importa que no me quieras Porque el amor que te tengo, bastará para los dos Sinceramente digo, que nunca me quisiste Que solamente he sido burlesco de tu amor No quiero que te haga el mal que tú me hiciste Ni sientas en la vida la angustia que sentí Para que nunca sepa, que por el mal que hace yo Te quiero mucho más Vivo en un calabozo, perdido y sin piedad Y estoy como en un pozo, de inmensa oscuridad Un día de mi presencia Para que nunca sepa, para que nunca sepa Para que nunca sepa, que por el mal que hace yo Te quiero mucho más Vivo en un calabozo, perdido y sin piedad Y estoy como en un pozo, de inmensa oscuridad ¡Oscuridad! 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 Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño, es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño, es un juego y nada más Es un juego y nada más Mira, como estoy por culpa tuya Mira, como estoy por tus desdene Como estoy por tu querer Mira, como estoy por tus desprecios Por tus caprichos tan necios Que no puedo comprender Mira, si ya tan solo parezco Una sombra, un ser grotesco Obra de tu voluntad Mira, mira mi cuerpo temblando Y mis labios implorando Tu cariño y tu piedad Mira, compadécete un poquito Dame ya tu amor bendito Que Dios te lo pagará Mira Mira, como estoy por culpa tuya Como estoy por tus desdene Como estoy por tu querer Mira Como estoy por tu desprecios Por tus caprichos tan necios Que no puedo comprender Mira, si ya tan solo parezco Una sombra, un ser grotesco Obra de tu voluntad Mira Mira mi cuerpo temblando Y mis labios implorando Y mis labios implorando Tu cariño y tu piedad Mira Compadécete un poquito Dame ya tu amor bendito Que Dios te lo pagará Que Dios te lo pagará Cuando me vayas Cuando me vayas No dejes de mirar Al cielo Y con ternura Desde una nube te diré Te quiero Allá en la altura Donde todo es pureza Donde todo es pureza Seguiré cantando Igual que en la tierra Con bellas notas De un coro angelical Anunciando Mi amor celestial Lo mucho que te quiero Lo tanto que te anhelo Cuando me vayas No dejes de mirar Al cielo Y con ternura Desde una nube te diré Te quiero Cuando me vayas No dejes de mirar Al cielo Y con ternura Desde una nube te diré Te quiero Allá en la altura Donde todo es pureza Seguiré cantando Igual que en la tierra Con bellas notas De un coro angelical Anunciando Anunciando Mi amor celestial Lo mucho que te quiero Lo tanto que te anhelo Cuando me vayas No dejes de mirar Al cielo Y con ternura Y con ternura Desde una nube te diré Te quiero Bella princesita Escapada de oriente del país misterioso de las mil y unas noñes que pasaron en cielo de Alá llegaste serrana a mi corazón Tienes el calor del zaramanzón un baño de rubia en tus labios y la noche en tu vida Quiero envolverme en el misterio y absorber un paisaje de bondad Solo con la magia de tus besos Quiero vivir, soñar, amar mi linda Uri, mi grande amor Música Un paisaje de bondad Solo con la magia de tus besos Quiero vivir, soñar, amar mi linda Uri, mi grande amor Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.